¡Rol Pistones! ¡Rol Pistones! ¡Rol Pistones! ¡Rol Pistones! La función Rosita la noche Con la muerte como aliado Por más que lo escribe Su alma lo vuelve a cruzar En otra sintonía Limpia el moco con la manga Habla de su vida El todo en el mostrador No vas a descubrir nunca Su magia No querés verlo otra vez En el show Tengo que ver The Roll Pistone El tema de los rollis son Claro Si, viene de ahí Seguro, por mi apellido Pistone The Roll Pistone Como pete lo sabe Y la nariz no sé Como la pusiste a la burra Como yo con plan El tema de ... ¿Verdad? Pues ya no sé